¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche, se realizará la distancia de cuatro rounds en el Rincón Azul. Con un peso de 64 kilos, 464, 400. Récord oficial, cinco combates realizados, tres triunfos, una derrota, un empate. Para el hombre, nacido en Villa Mercedes San Luis, radicado en Córdoba, Matías Custia. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 63 kilos, 663, 600. Récord oficial, cuatro combates realizados, cuatro triunfos, dos ganadas antes del límite. Para el invicto de la Rosa Santa Fe, Simón, el salvaje, Agatí. Primer round. Gómez es el árbitro. Buenas noches, tengan cuidado con la cabeza y el golpe bajo. Cuando digo break, damos un paso atrás sin golpear. Pueden permitir los golpes ni en la nuca, ni en la espalda, ni golpe bajo. Se saludan, éxito la voz. Vamos, suerte. El más alto es el Santa Fecino. Perdón, el puntano. Matías Coria, de 23 años. Lo mismo que Simón Agatí. Mariano Carrera está en el Rincón Rojo de Agatí. Ramón Mamondes, junto a Diego Sibori. En la esquina, azul, del zurdo Coria. Comenzó. A darse cuatro rounds o menos, Agatí. Bueno. De negro, con franjas blancas. Un buen cross. Todo de negro. Buena peca. El zurdo puntano. Un buen voleado. Coria viene de perder su invicto. Frente al borreense Elías Duguet. Buen combate. Esta juninense. Esto fue el 5 de noviembre. En tanto, Simón Agatí viene de ganarle a Miguel Ángel Núñez. Esta pelea la hizo en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Buena derecha al cuerpo de Agatí. Sale de la zona de fuego Coria. Muy bueno. Y Agatí tiró un mazazo luego de la zona de Breck. Por eso se quejaba el de Villa Mercedes. Falla a la derecha, el de Las Rosas. Parejo. La victoria en Paraná fue bastante discutida ante Núñez en decisión mayoritaria. Parejo. Me acuerdo, Silvana Carcetti lo tenía arriba a Núñez. ¡Qué buena mano! Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Cuya victoria en Paraná fue bastante discutida ante Núñez en decisión mayoritaria. Me acuerdo, Silvana Carcetti lo tenía arriba a Núñez. Domina el combate. Va al frente a Agatí. Que luego de esa pelea se fue para Buenos Aires. Claro. A ponerse al mando de Mariano Carrera. Le está apuntando al pecho. Excelente. Agatí a Coria. Le pedía el cross. Mariano. Agresivo Agatí. Falla la mayoría de los impactos. Todavía no ha trabajado Coria. Ahí lo hace con la izquierda recta al plexo. Pero ese golpe no tuvo profundidad. El tanito. Buen round. Excelente uppercut. Cross de izquierda de Agatí. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Cuyo hermano Rodrigo pelea hoy con otro argentino. La domina. Marcillo Souski en Estados Unidos. La domina. Extrañeza que no es la primera vez que se da. Eso. Cross de izquierda de Coria. Está bien. Echa un buen round. Una cartelera plagada además de Argentina. Sí señor. Un buen round. Buena surda arriba de Agatí cuando llegaba al cuerpo a la izquierda de Coria. Muy bien. Golpe en la nuca. Agatí lo reta al referido. Excelente. Se quejaba a Coria. Medio minuto le queda el asalto inicial. Con mucha enjundia trabaja el Fugil de Santa Fe. Obligando a Coria a boxear de contra. Los tres hermanos Coria son zurdos. Este es el menú. Último 10. Tiene 23 años y hasta los 17 jugó al fútbol aquí en Racing de Nueva Italia. Muy bien. Buena derecha de Agatí. Primero abajo, luego arriba. Termina el round. Se va terminando el round 1 y se termina nomás. Segundo round. Todo listo para el segundo asalto. Se olvidaban de poner el bucal. Comenzó. En el rincón de Matías Coria. Ahora sí hay acción. Bueno. Agatí sigue yendo hacia adelante. Un buen cross. Coria extendiendo la derecha. Buscando la distancia más conveniente para él que es la media y larga. Pero llegó bien Agatí con la derecha al cuerpo y luego el boleado zurdo a la cabeza. Bien. Más recio el pupilo de carrera. Buen combate. Izquierda, derecha, otra zurda. La tercera falló por poco, pero los dos primeros golpes llegaron a la humanidad de Coria. Más agresivo que en el primer round y eso ya es mucho decir. Hablo de Simón Agatí. Muy bueno. Invicto en 4. Dos knockouts tiene. Muy bueno. Peleador de las rosas. Que se entusiasmó con el boxeo mirando por televisión junto a su abuelo cuando tenía 11 años. Allí se metió por primera vez a un gimnasio. Al gimnasio del negro Alberto Sánchez. Técnico que lo tuvo hasta su última pelea. Reaccionó Coria. Tuvo su momento. Qué buena mano. En esta vuelta y supo cómo hacerlo. No se nubló, no se obstaculizó. Cross de izquierda. Todo esto lo puede ir prolongando. En el correr del combate, ¿no? Excelente. Ataca Agatí. Sale bien de la zona de cuerdas Coria. Quiso atacar con la derecha el cuerpo. Domina el combate. Mide ahora con la izquierda Agatí. Cruza la derecha la cabeza. Claro. Muy bien. Derecha el cuerpo. Cabezazo, ¿eh? Y cabezazo, sí. Excelente. Pero no se han quejado. La pelea continúa con Agatí trabajando con la derecha a los planos bajos. Y azul da la cabeza. Mucha protesta ahora por parte de Coria. Porque Agatí cae en infacciones. Buena guardia. No con intenciones aviesas, sino por ese estilo agresivo, enjundioso. Buen rampo. Derecha abajo. Excelente Apertaz. Lo palanquea Coria. Quedan amarrados. Gancho de izquierda. Falta para que termine la primera mitad del combate. Gancho de derecha. Ahora no pudo llegar con la izquierda. Agatí goleando la zurda. Lo domina. Toca bien de derecha el puntano. Vaya. La domina. La izquierda recta y haciendo ostentación de fuerza, Coria lo levanta en vilo. Perdón, Agatí lo levanta a Coria. Se está viendo un buen combate. Obviamente el árbitro. Un buen round. Percibió. Ha sido imprudente en esta vuelta Agatí. Primero con la cabeza y después con ese gesto. Se comió la cuerda Agatí. Luego dio un buen esquive de Coria. Que ahí buscó con la zurda a la cabeza. Excelente. Buena derecha en anticipo del fújil local. Cuando les digo local es Coria. Radicado aquí en Córdoba. Tercer round. Este es Matías Coria. Comenzó. Que de sus cinco peleas profesionales hizo tres con un mismo oponente. El río cuartense Axel Alaniz. A quien derrotó en dos ocasiones. Buena peca. Y empató la restante. Un buen boleado. Ya estamos en el round número tres. Bien. No cambia la tesitura del combate. Buen combate. Agatí es el que asumió la iniciativa. Dominó el centro del ring. Coria comienza a lanzar con más continuidad la llave de derecha. Es lo que le pidió Ramón Mamón de esa esquina. Otro hierro de Agatí. Que le volvió a pegar a las cuerdas. Muy bueno. Derecha al cuerpo de Agatí. Muy bueno. La durda recta de Coria. Devolución inmediata con la izquierda a la cabeza de Agatí. Y otro hierro más. Coria lo deja desairado varias veces Agatí. Parejo. Pero no trabaja luego. Se queda mucho en la espera el hombre de Villa Marzales. Parejo. Coria es el de pantalón negro plano. Qué buena mano. Ataca. Falla con la zurda en la zona hepática. Anticipa de derecha Coria. Necesita de un ataque sostenido Coria. Cross de izquierda. Lo hace de a ratos. No lo lastima. No lo perturba Agatí. Que trabaja bien con la derecha abajo. Y ahora con la derecha recta a la cabeza. Retoma la iniciativa Agatí. Coloca izquierda abajo. Derecha. Golpe abajo. A ver si lo... Golpe abajo de Coria. Claro. El árbitro solo le llama la atención. Muy bien. La pelea continúa. Buena izquierda arriba de Coria. Y la derecha cruzada. Dice que no a Agatí. Pero llegaron esos dos impactos. Lo más claro del hombre de Villa Mercedes. La ciudad donde nació el mono José María Gatica. Buena guardia. Trabajando mucho el árbitro Gómez en esta pelea de cuatro asaltos que ya transita por el anteúltimo episodio. Coria a la izquierda. Otra vez quedan amarrados. Excelente. No hay continuidad de armarse la pelea. No hay continuidad de acciones rotundas. Ahí llegó Agatí con la derecha abajo. Tal vez uno de los mejores golpes que ha presentado el pupilo de Mariano Natalio Carrera. Vuelve a avanzar. Trata de encerrarlo a Coria. Usa las piernas el puntano. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Lanza post. Sin embargo, el pupilo de Mahondes. Un buen round. Ahí lo agarra Agatí y Coria puede pegar. Y lo hace con la izquierda. Pero en la salida del clinch lo toca bien de derecha el santafesino. Salió bien Agatí con mucha fortaleza y precisión. Y se acicatea a sí mismo el santafesino. Que ahora impacta con la derecha. Y se cae Coria. Y ahí cuenta. Quedó mal parado con los pies en la misma línea. Lo tocó Agatí con un golpe imperfecto. Y se fue a la lona. Y aunque protesta Coria. El árbitro le dio el conteo. Y suena la campana. Cuarto round. El árbitro conversa con el fiscal. Ahora sí da comienzo el último asalto. Bueno. Muy cuesta arriba para Coria. Que arrancó la vuelta con todo. Con la derecha en llave. Luego en la izquierda al cuerpo. Tiene que quemar las naves. Buen boleado. Radicado en esta ciudad. Para dar vuelta el desarrollo de la pelea. Bien. Sobre todo por la caída que le... Buen combate. Hay que decir que no es obligatorio fallar 10-8 cuando hay un knockdown. Situación que quedó expuesta el sábado pasado. Con la victoria de Jervonta de Eiffen Rayan García. Muy bueno. Cuando hay una queja de Agatty por un golpe en la nuca de Coria. Muy bueno. Se ha hecho muy charlada la pelea. 1-2 de Coria. Con la izquierda en creo llegó el de Villa Mercedes. Buscó el cuerpo con la zurda también. Le vuelve a Agatty con la derecha al flanco. Parejo. Quiere robarle el protagonismo Coria a Agatty. Qué buena mano. Que ahora lo espera. Se ve que no siente el boxeo de ataque de Villa Mercedes. Y quedó claro en esa maniobra. Cuando se fue contra las cuerdas. Excelente. Se aferró al encordado Agatty y no lo supo aprovechar Coria. Ahí va Coria con la izquierda abajo. Tiene que soltar a Marras definitivamente. Se inca Coria por palanca de Agatty. Muchas infracciones ha habido en este combate de categoría welter. Agarra y pega a Agatty. Coria con la derecha abajo. También con el puño a diestra en el anticipo del cross. De parte de Matías Coria. Y el zurdo de Villa Mercedes. Parece contento con la renta conseguida. Buena guardia. Cambian golpe. Llegó bien la derecha de Coria. También la derecha de Agatty al cuerpo. Y la izquierda a la zona de patina. Buen round. Excelente. Menos de un minuto le queda a esta pelea. 46 segundos más precisamente. Gancho de izquierda. Un intento de cambio de golpe. Gancho de derecha. Quedaron amarrados. Agatty fallando la derecha al cuerpo. Lo domina. Vuelve a bailotearlo. Deja venir a Coria. La domina. Zurda arriba. Del radicado en Córdoba. Dos derechas muy buenas de Coria allí. Un buen round. Agatty se cae solo luego de fallar grotescamente la derecha. Y suena la campana y la pelea ha terminado. Señoras y señores, amigas y amigos de boxeo de primera. Han boxeado cuatro asaltos. Simón Agatty, Matías Coria, categoría welter. Paso de combate. Tarjeta del señor Argentino García. 39 a 36. Tarjeta del señor Rodolfo Quiroga. 38 a 37. Tarjeta del señor Enrique Ferrero. 40 a 35. En decisión unánime. Ganador por puntos. El salvaje. Simón Agatty. El salvaje se queda con la victoria. Y todavía con su marca invicta que sube a 5-0. Con dos knockouts. Victoria unánime ante Matías Coria. El hombre de las rosas en la provincia de Santa Fe.